Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Diálogo Abierto. Soy Javier E. Gómez. Llega el verano y con este los eventos al aire libre. Hoy hablamos del carnaval de la cultura latina 2024 que se realizará próximamente. ¿Cómo, cuándo y dónde? Nos explica José Morillo, uno de los organizadores de esta celebración anual. Luego, la asambleísta Karinés Reyes nos informa acerca de los hallazgos del estudio de reconfiguración de la autopista Cross Bronx. ¿Qué dice el estudio sobre cómo resolver los problemas con esta autopista y cuáles son los próximos pasos? Karinés nos explica. Y hoy te brindamos la segunda parte de la entrevista con la actriz, productora y escritora Belange Rodríguez, quien nos cuenta de cómo fue crecer en el mismo hogar con dos grandes actores, su madre y su padrastro. Quédate que ya comienza Diálogo Abierto. El verano en Nueva York significa eventos al aire libre. Y uno de esos eventos es el carnaval de la cultura latina, que cada año se realiza en dos ediciones, una en Queens y la otra aquí en el Bronx. Para darnos los detalles de este festival cultural y musical en 2024, recibimos a José Morillo, uno de los coordinadores del carnaval. Hola, José. Hola, ¿cómo está? Bien, gracias. Un placer que nos acompañes el día de hoy. José, antes de empezar, tú funges como coordinador de talentos de este carnaval. ¿Pero qué es eso? Cuéntame, ¿cuál es tu trabajo? Mi trabajo es coordinar los talentos. Nosotros tenemos una cartera de talentos, de artistas que participan en el carnaval, dependiendo si en el Bronx, en Queens. Nosotros tratamos de buscar los talentos que se agreguen a la comunidad, es decir, que se identifiquen con la comunidad. Ya sea como un carnaval de la cultura latina, abarcan muchas naciones, Ecuador, Colombia, Dominicano, Puerto Rico, etcétera. Entonces, por eso tratamos de hacer la mejor coordinación de talentos para que la gente pueda disfrutar. ¿Qué criterios buscas a la hora de elegir talento, que según he observado, es una mezcla de talento emergente con profesional, diferentes niveles? Es una combinación. Queremos también ayudar muchos talentos, que por eso también hago el llamado para cuando en un futuro, cuando demos las informaciones, se puedan acercar, si quieren participar, esos mismos que son emergentes, para que puedan desarrollarse. Nosotros le abrimos las puertas. Pero también tenemos una combinación de talentos que ya están en la comunidad, que ya las personas los conocen y así hacemos un balance. También tenemos talentos jóvenes, queremos atraer a los jóvenes, también los adultos y esa es la combinación que queremos hacer. Carnaval de la Cultura Latina 2024. Cuéntame, sé que el primero es en el Bronx. ¿Cómo, cuándo y dónde? El primero es en el Bronx, es el domingo 23 de junio, comenzando de las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. Es en la 195 Street, en Tessbury, en Girón. Es bien céntrico porque queda detrás del armory de Cambridge, Cambridge, el tren 4, te dejé en Cambridge. Hay muchos autobuses que pasan y vienen. Los Major Highways también pasan, están muy cerca. Así que es muy accesible. El tren 4 de la línea verde y el tren D de la línea naranja hasta Kingsbridge también pasa. Y de hecho está muy cerca de acá, del estudio principal de BronxNet, acá en Lehman College, donde nos encontramos en este momento. Ahora, el carnaval no se hacía allí anteriormente, al menos al principio. Al principio. Ya tenemos 6 años. Los primeros 3 años se hizo en otra parte del Bronx, en el sur del Bronx, y ahora lo estamos haciendo aquí. Cambiamos después de la pandemia, hay muchas cosas. Entonces cambiamos de locación, pero bien, tenemos ya 6 años que estamos haciéndolo en el Bronx. Ahora, domingo 23 de junio, comenzando a las 12 del mediodía. ¿Qué va a pasar ese día? Cuéntame, camíname por el día. Bueno, nosotros tenemos, aparte de ya que hablamos de los talentos, que es un show artístico, con también tenemos DJ en vivo. Es decir, que nunca va a caer la animación, la fiesta, nunca va a caer, pero tenemos vendedores. Tenemos compañías que vienen como somos, que van a hacer servicios médicos. Tenemos entidades sin fines de lucros. Tenemos empresas que vienen y dan regalos. Un sinnúmero de cosas. Y aparte tenemos juegos. Va a haber muchas cosas para entretener la familia entera, porque es familiar. La familia, desde dos años o menos, hasta los adultos viejos, porque tenemos música para todos y tenemos el evento que cubre todo. Sé que el evento es organizado por una organización sin fines de lucro, de servicio comunitario, con el fin de recaudar fondos para los programas. Y de eso quisiera que platicáramos un poco más adelante. Sin embargo, cada año la organización hace un llamado a organizaciones comunitarias que quieran venir a promover sus servicios y programas en el festival. ¿Eso tiene un costo? ¿Lo están haciendo este año? Sí. Y también a veces hacen llamado a vendedores y artesanos. Exactamente. Para eso sí hay un costo por el puesto. Exactamente, correcto. Sí, para eso hay un costo. Pero las organizaciones sin fines de lucro, como nosotros, tenemos espacios para ellos sin costo. Pero ya los otros tienen costo, que por eso son las redes y la información que vamos a dar más luego, que también va a aparecer en el cintillo, para que se acerquen y pregunten. Pero las organizaciones sin fines de lucro sí están abiertas para ayudar. Y principalmente que trabajan en la comunidad. Nos interesa mucho porque nosotros somos la comunidad. Lo que tú mencionabas era el Dominico American Socialist Queen, que tenemos ya 30 años en Queens. Su nombre lo dice, Dominico, pero no quiere decir que porque sea de dominicanos. Lo que pasa es que en esa época, en Corona, donde estamos localizados, era todo dominicanos y cubanos. Entonces, un grupo de personas se juntaron y creyeron que haciendo una organización para ayudar. ¿Qué pasa? Que ya ha cambiado todo mucho. Ya tenemos colombianos, ecuatorianos, peruanos, de todas razas. Nosotros les servimos a toda la comunidad porque estamos para servir. Y hacemos este evento, el del Bronx y el de Queens, para recaudar fondos para nuestra organización. Si tú quieres que te hablen más de la organización, qué programas tenemos, qué hacemos, con mucho gusto. José, en cuanto al llamado a los artesanos y los vendedores para puestos, ¿queda algo disponible? Porque sé que se llena. Claro, sí. Hay espacios disponibles, pero el espacio es limitado. Es decir, que si después de ver esto, ustedes van a la información y van y llaman al número de teléfono o se acercan al email que está puesto, es posible que tenga espacio. Pero hay que hacerlo ya. Con el pasar de los años, he visto el carnaval crecer enormemente. Incluso lo han comenzado a mencionar en las listas de los mejores eventos veraniegos al aire libre en Nueva York. Cuéntame en cuanto a números, ¿cuánta gente viene al Bronx? ¿Cuántos van a Queens? ¿Cuánta gente participa? Bueno, el del Bronx, somos seis años, estamos trabajando fuerte para que siga creciendo. Esperamos 25 mil personas. Ya el de Queens es diferente. El de Queens ya tiene más de 10 años, 13, 15, y ese ya más de 50 mil personas. Y también nosotros tenemos estipulado ir a Miami a hacer carnaval de la cultura latina. Nosotros teníamos eso planeado hace mucho. La pandemia vino como todo, la pandemia, pero sí también está estipulado seguir creciendo como carnaval. Gracias, José, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Después de la pausa, la asambleísta Karinés Reyes nos dice qué revela el estudio para reimaginar o reconfigurar la controvertible autopista Cross Bronx. Gracias, José, por acompañarnos el video. A comienzos del año 2023 hicimos un segmento acerca de la realización de un estudio que busca identificar los problemas que representa la autopista Cross Bronx y buscar soluciones. Pues los resultados de ese estudio ya han llegado. Y para contarnos lo que se encontró y qué es lo próximo en la lucha por resolver el dolor de cabeza que representa esta autopista, recibimos por Skype a la asambleísta Karinés Reyes, representante del Distrito 87. Saludos, asambleísta. Saludos, Javier. Asambleísta se tomó un año y un poquito, pero los resultados, como estaban prometidos, llegaron. Cuéntenos, ¿qué dice este estudio? Bueno, el estudio fue parte de varias encuestas donde participó la comunidad y el público, hablando sobre la autopista del Cross Bronx y las comunidades alrededor de ellas. Y algunos de los desafíos y los retos que nosotros queríamos ver que esta propuesta y el plan en el futuro resuelva para nuestra comunidad. Y muchos de nuestros comunitarios hablaron sobre la conectividad, la facilidad de que se cruza de un lado, del norte al sur, de ambos lados del Cross Bronx. Hablaron de espacios verdes como los parques y la poca conectividad que hay con eso también. Hablaron sobre el tráfico, sobre el acceso al transporte público. Y como eso a veces también está impactado por el tráfico de la autopista y el transporte público no se mueve suficientemente rápido. Hablaron sobre las luces y la falta de luces que hay, la basura, muchas, muchas cosas que podemos ver que se arreglen con esta propuesta. Dando un poco de contexto histórico, la autopista Cross Bronx, para los que no estén familiarizados, es el tramo de la autopista 95 que va desde el río Harlem hasta el caño de Westchester. Atraviesa el Bronx del oeste, si no me equivoco, al este, en dirección hacia Nueva Inglaterra. Se comenzó a construir, según mis notas, en 1948 por idea de Robert Moses, un personaje muy controvertible en la historia de la ciudad de Nueva York y el desarrollo. Y creo que se terminó de construir en el 1972. O sea, tomó años figurar esta cosa. Hay partes de la autopista que están al nivel de la tierra, hay partes que están bajo el nivel de la tierra. Y en esa época lo que hizo la autopista fue que rompió los vecindarios. ¿Cierto, asambleísta, si me equivoco? Correcto. Bueno, en los cuarentas, por ejemplo, la comunidad de Parkchester se empezó a construir y antes eso eran granjas, pero habían comunidades ya establecidas. Y cuando se construye la autopista, y particularmente porque duró casi 30 años para construirse, ya esas comunidades que estaban establecidas se rompieron. Y se especula mucho porque eso fue, se dice también porque eran comunidades de color, comunidades de bajo ingreso. Y al diseñador Robert Moses, ese ingeniero, no le importó romper esas comunidades y desalojar muchas comunidades para construir lo que es la autovía actualmente. Entonces, lo que hemos visto durante los años y las décadas que han pasado es que cuando aumenta el tráfico, particularmente el tráfico de camiones, porque es una vía que se usa mucho para cruzar del norte del país al sur del país, porque la 95 llega de Nueva Inglaterra hasta el punto de Florida. En nuestras comunidades se ha sufrido mucho de asma por la polución que trae el tráfico, particularmente los camiones. Una de las propuestas y de las ideas que teníamos cuando se empezó ese estudio era la posibilidad de cubrir las áreas que están bajo tierra de la autopista. Por ejemplo, hay 2.5 millas de la autopista actualmente que están bajo tierra, donde queremos ver si hay una posibilidad donde se puedan cubrir y encima de ellas crear parques o viviendas o espacios que la comunidad pueda usar, no solamente conectando lo que es el norte y el sur del Bronx, pero también asegurándonos de mitigar un poco los impactos de la polución que viene de la autovía. Imagino, además, asambleísta, que varios de los hallazgos que usted me menciona que hizo el estudio también tienen que ver con la autopista como tal, pero también con la marginal, porque la autopista tiene una calle marginal en ambos lados, que es para tránsito local, que no es consistente, a veces se interrumpe y hay que salir y hay que volver a entrar, o sea, no tiene ningún sentido. Me imagino que todo esto que tiene que ver con congestión de tránsito, tránsito de autobuses, cómo demora el transporte público, se relaciona a la marginal. Correcto, correcto. Y hay propuestas que hablan sobre reimaginar el cross Bronx y esas personas, ese plan en particular, se enfoca en la marginal, expandiendo lo que son las vías de autobuses, que son vías designadas específicamente para autobuses y no para otros vehículos, expandir el acceso para bicicletas y hacer ciclovías. Pero también yo entiendo que se tiene que hacer algo más. Y por eso yo siempre he sido una persona que apoya mucho la propuesta de cubrir esas áreas del cross Bronx que están bajo tierra. Yo entiendo, no solamente por lo que es el transporte público y la accesibilidad, pero por la salud de los residentes del Bronx. Esa es la mejor opción. Y por eso nosotros nos hemos enfocado mucho en este estudio. Hablamos mucho con la comunidad. Aseguramos de que ellos participen, que den sus historias. Porque, mira, hay personas que viven en la misma vera de la autopista, que sus ventanas miran hacia la autopista. Y ellos te pueden decir que a diario se acumula el polvorín que sube de la autopista. Y todo eso impacta la salud y la vida respiratoria de nuestros residentes y de nuestros niños. Entonces nosotros tenemos que hacer más para asegurarnos que no solamente facilitemos lo que es el transporte, pero si no la salud de los residentes del Bronx. Asambleísta, leí acá que ya que se ha publicado finalmente el estudio con los hallazgos de las situaciones, la próxima etapa del proyecto de reimaginación o reconfiguración del cross Bronx se concentrará en el desarrollo de conceptos, que ya es soluciones, como la que usted me plantea acerca de cubrir estas áreas y soterrarlas, y a nivelar las comunidades que fueron rotas y separadas. Y creo que también hay nuevas reuniones comunitarias, porque la gente se está pidiendo al público que por favor continúe enganchado y aportando. Correcto. Este estudio no hubiese sido posible sin las opiniones y la involucración de la comunidad. Los estudios siguen. También tenemos una reunión que, bueno, yo creo que para cuando esto esté en el aire ya va a pasar, pero sábado 8 de junio en Parkchester, en la escuela PS16, pero también va a haber otras reuniones virtuales, y el público se puede mantener al tanto en el crossbronx.info, y ahí también se puede registrar para las reuniones que hay virtuales. Es muy importante que la comunidad siga al tanto de lo que está sucediendo, porque va a llegar un momento donde vamos también que pelear para traer esos recursos al Bronx. Muchos de esos recursos van a ser federales, porque la cantidad de dinero que se necesita para hacer un trabajo de esta magnitud es significante. Y vamos a necesitar no solamente a nuestros compañeros a nivel de la ciudad de Nueva York como el alcalde, pero también el estado, la gobernadora y el gobierno federal para que esto se haga realidad. Gracias, asambleísta, por esta información. crossbronx.info, allí también pueden descargar el reporte y poder evaluarlo, y también habrá información sobre los diferentes eventos. Seguiremos muy atentos, asambleísta. Gracias, gracias Javier. Después de la pausa, continuamos con la segunda parte de la entrevista con la actriz, productora y autora, Belange Rodríguez. En la edición anterior de Diálogo Abierto, presentamos una primera parte de una entrevista con la actriz, productora y escritora Belange Rodríguez. Ahora continuamos y te presentamos la segunda y última parte de esta interesante entrevista. Belange, antes de terminar el segmento previo, comenzaste a hablar de preparación y técnica actoral. Cuéntame en tu acercamiento a desarrollar un personaje, qué técnicas utilizas y cómo lo haces. Mucha gente piensa que actuar es fácil, pero actuar bien no lo es. No, no. Hacerlo para ser fácil es el truco. Exacto, exacto, parecer. Mira, depende, como estaba diciendo, depende del personaje y de la pieza. Si es una comedia, puedo buscar ciertas herramientas, ¿cómo yo le llamo? Yo le llamo a todas ellas esas técnicas herramientas. Pero la herramienta más importante soy yo, mi vivencia, mis experiencias, estar en contacto conmigo, con mis emociones, para poder luego darle vida a las emociones de otras personas. Las emociones humanas son universales, no importa dónde vivas. El odio, el temor, el amor, la pasión, el deseo, el desencanto, son emociones que todos vivimos. Pero si estamos en contacto con esas emociones nosotros mismos, con nosotros mismos, podemos darle vida a otro ser humano. Claro que siempre cambia dependiendo de muchísimas cosas, que ahí es que viene la técnica, cambia de saber de dónde viene esa persona realmente, de qué país viene, qué época estamos hablando. Estamos hablando ahora contemporáneo, estamos hablando de los 70, los 50, los 20. Todo eso es lo que va a influenciar también en cómo tú vas a ser un personaje. Hay muchos actores y actrices que al trabajar primordialmente en el teatro se les ve inhibidos, se les ve tensos. Sin embargo, en tu caso, hay un sentido de libertad y de inhibición para llegar a lugares donde te lleva la emoción humana. ¿Cómo tú te das permiso para llegar y lograr a emociones que comúnmente no se sienten, o si se sienten, no se expresan en público? Claro, yo creo que lo primero parte del texto, de entender el texto, de estudiar ese texto, una vez que ya uno parte del texto, estudió ese texto, lo tiene completamente digerido, es simplemente eso, abrirlo, abrirse uno mismo a experimentar, a ver qué me surge en este ensayo, qué me está dando ese otro actor, hacia dónde me está llevando esa emoción, ¿es la emoción correcta para el momento o no? Ahí vienen también los directores quienes nos ayudan a determinar, mira, sí, me gusta la energía, pero la emoción, tírala más por acá. Es siempre un proceso colaborativo, pero uno parte de uno mismo. ¿Cuán importante para ti es el componente verdad cuando estás actuando? Todo, 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 porque el público se da cuenta si estás mintiendo, si no estás sintiendo lo que estás diciendo, si no entiendes por lo menos lo que estás diciendo. Por ejemplo, te puedo dar un ejemplo, si me tocase hacer un personaje de alguien que asesina a otra persona, yo no soy asesina, pero puedo buscar la emoción de cuando he querido quizá matar a alguien y dejarme ir por ahí, ¿entiendes? Para llegar a ese otro lado tan oscuro. Belange, siempre me intriga saber cómo fue para ti crecer siendo la hija de Amneris Morales, una de las actrices más conocidas de su época, pero también con Miguel Ángel Suárez, que fue su compañero de vida, un gran actor de carácter que acá en Nueva York se le conoció mucho por las telenovelas puertorriqueñas y también por las argentinas. Y por las películas que hizo con Uri Allen y la cantidad de cosas, un hombre maravilloso con una trayectoria increíble, igual que la de mi señora madre, maravillosa, bella y preciosa además. Pues mire, eso podía haber sido un reality show. Imagínate tú, tres actores en una casa conviviendo de locura, pero para mí fue una experiencia mágica. Lo que observaste o lo que viste en ellos trabajar, en vez de apagarte en cuanto a la actuación y llevarte en dirección contraria, lo que hizo fue hacerte envolver en la actuación. ¿Cómo y por qué? Definitivamente porque, bueno, primero que nada, crecí en ese mundo tan mágico. Viendo desde chiquita sentada, viendo cómo se crea ese ambiente, ese mundo que la gente de luego va a creer y va a consumir y se va a envolver. Fue increíble ver carros explotando cuando estoy viendo novelas que se están grabando en ese momento. Ver a mi madre convertirse en todos esos personajes. Era como vivir un cuento de hadas en cierto modo. Así que, ¿cómo no querer meterme en ese juego de fantasía todo el tiempo? Yo también. Belán, siempre llevas un componente de riesgo a tu trabajo. Y hemos hablado de tu trabajo como actriz y sé que produces también tu propio trabajo. No hemos tocado tu trabajo como escritora, donde se te conoce por tocar temas muy delicados, la salud mental, emocional, incluso el tema de la violación. Fuiste una de las primeras personas en el mundo del entretenimiento latino que salió públicamente y se identificó como sobreviviente de violación. ¿De dónde sacas la fuerza y por qué tocar estos temas que son ultra delicados y privados? Mira, siempre he visto que el arte ayuda a sanar. Y cuando ciertas cosas en mi vida suceden que no sé qué hacer, no sé a dónde acudir aparte de mi fe, ¿no? Es a través de la escritura, a través de mi arte que creo que me toca sanar también. Por eso no solamente escribí Una noche para olvidar, que tiene como temática la violación que yo experimenté aquí en Nueva York, pero también escribí luego un monólogo que se llama Lone Wolf, que era de un momento luego cuando me mudé acá a Nueva York, nuevamente empecé a pasar por muchos ataques de pánico, porque empecé a revivir esos lugares y esos momentos y esas emociones de la violación de aquel momento. Y también lo sané a través de la escritura y de interpretarlo. Aparte yo creo que también tenemos ese compromiso como artistas, ¿no? Y si tenemos la fortaleza de hacerlo para ayudar al público y a otra gente, ¿por qué no? Es parte de lo que tenemos que hacer. Cuéntame, Belange, planes futuros, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quisieras lograr como actriz? ¿Qué pasa después de Tuya Siempre Julita? Después de Tuya Siempre Julita viene el futuro lleno de esperanzas y emociones. Me acabo de casar, así que estoy entrando en una nueva etapa en mi vida. Disfrutarme de mi matrimonio un ratito, aparte, bueno, pues de repertorio, que como sabes estoy con ellos en seis de las obras de la compañía y que estoy constantemente rotando. Creo que también pronto viene por ahí un proyecto donde voy a estar haciendo de Amy Winehouse. ¡Oh, wow! Ya, prontamente de nuevo con mi madre, quien hace de Piaf. Así que, pero nada, te mantengo al tanto de todos los próximos proyectos. También no quisiera que terminemos sin que habláramos un poco del festival Frenzy, que se está realizando durante la filmación de este segmento, pero tal vez no va a estar en cartel cuando este segmento se presente. Cuéntame, ¿por qué crear ese festival? Pues, mira, Frenzy Fest surge dentro de una preocupación en mí por todas las cosas que yo he pasado, que he escrito, como bien dijiste, y interpretado. Mi señora madre también, luego de la pérdida de Miguel Ángel. Aparte, y mi esposo, quien también ha pasado por cosas de salud mental, episodios de salud mental. Y yo creo que en este momento, todos creemos que en este momento de donde está la sociedad, todos necesitamos estar muy pendientes de eso. Hay mucha depresión, hay mucho alcoholismo, hay mucha drogadicción, hay mucha ansiedad, hay mucho temor, mucha duda, mucho miedo. Y tenemos que sanar. Y esta es nuestra manera, vuelvo y repito, a través del arte, enseñarle al pueblo, a la sociedad, esto es lo que está pasando. Estos son los problemas con los que tenemos que trabajar ahora mismo. No dejemos que se nos vaya por encima. ¿Cuáles son tus expectativas para esta producción de Tuya Siempre, Julita? Mis expectativas es que venga todo ese maravilloso público a vernos, que vengas tú también y que podamos seguir presentando esta pieza, no solamente aquí, pero quién sabe, quizá llevarla a Puerto Rico y hacer un tour. Enhorabuena. Gracias, Belán, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, mi amor, y gracias a ustedes. Continuamos con Diálogo Abierto. Gracias a Belán Rodríguez por esa entrevista. Y a ustedes por sintonizar esta edición de Diálogo Abierto. Nos despedimos por el día de hoy, pero nos vemos en la próxima. Hasta entonces. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!